A pesar de haber sido traicionada y sentirse bastante herida, Ingrid Coronado dijo ser capaz de perdonar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Periódico Viral. Ya somos más de 795 mil suscriptores los que estamos, día a día, enterándonos de qué es lo que pasa en el mundo de la parándula. Así que suscríbete y forma parte de esta gran comunidad. Ingrid Coronado habría sido traicionada por un rumor de infidelidad entre ella y Poncho de Anda en el 2015. Dicho chisme le había costado su matrimonio con Fernando del Solar. Este fue iniciado por Raquel Vigorra. A pesar de esto, la hermosa conductora ya la perdonó. Esta no es la primera vez que Raquel Vigorra se ve envuelta en un escándalo por supuestas traiciones. Como ya sabemos, hace poco Daniel Bisoño y Patty Chapoy habrían expuesto en Ventaneando una lista de todos los famosos a los que la cubana habría afectado. Poncho de Anda, por su parte, expuso a su Instagram cómo fue que Raquel Vigorra intentó destruir a Ingrid Coronado, tras quedarse con su puesto en Venga la Alegría. Después de que Raquel suplió por incapacidad de embarazo a Ingrid, Raquel comenzó a afectar su reputación, aunque Poncho indicó que no lo hizo ella sola. En su cuenta de Instagram, Ingrid escribió a los que me traicionaron, hirieron y culparon, a los que me apuñalaron por la espalda, a los que por medio de mentiras pusieron en tela de juicio mi reputación, lastimando a mi familia, con la intención de destruir mi carrera, los perdono a todos. Ingrid Coronado ha compartido muchos mensajes de perdón, pues considera que con lo que hicieron se dañan más ellos mismos, haciendo referencia a Raquel Vigorra. Poncho de Anda, por su parte, responsabilizó a Raquel por inventar el rumor, donde supuestamente él e Ingrid eran amantes, exponiéndolos ante críticas por parte del público y los medios. Hace poco, Poncho de Anda mencionó, muchos años escuché que el que perdona recibe mayores beneficios que el que pide perdón. Con inteligencia, Ingrid Coronado supera esos viejos conflictos, que ahora más que afectarla, la fortalecen. La conductora publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, en donde se lo observa caminando en la calle, acompañado de un largo texto en el que destaca la importancia del perdón. Ingrid Coronado habría sido el blanco de rumores de infidelidad a Fernando del Solar, con su compañero de venga la alegría en 2015, Poncho de Anda. Esta difamación, presuntamente iniciada por Vigorra, le costó su relación con el padre de sus hijos Paolo y Luciano. Estas declaraciones se dan en medio de los escándalos en los que se ha visto envuelta Raquel Vigorra en los últimos días. Hay que recordar que la presentadora de televisión fue señalada por su ex amigo y compadre Daniel Bisoño, el cual, en el programa Ventaneando, dijo que Raquel había vendido a una revista detalles de su divorcio con Cristina Riva Palacio. El conductor y su jefa, Pati Chapoy, agregaron otros nombres a la lista de traicionados por Vigorra, entre los que destacaba Ingrid Coronado. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca de lo que dijo Ingrid Coronado. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Gracias. 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 Gracias por ver el video.